Hola amigos de la CAP, ¿cómo están? Soy Ignacio, uno de los forajíos en este hermoso proyecto que se llama Forajíos Wain. Hoy día les quiero hablar acerca de nuestro vino, un Andes Blen, que es una mezcla de Carmener, Malbec, Cabernet Sauvignon y Syrah. Proviene de Alto Maipo, es un vino que pasa 12 meses en barricas, solamente barricas usadas. Nuestras barricas son de tercer, cuarto, quinto, sexto y más usos. Usamos solamente barricas usadas porque la verdad es que buscamos que este vino tenga mucha expresión frutal, sobre todo esa rica fruta que podemos obtener en Maipo. Nuestro Carmener es muy negro, con mucha fruta negra madura, el Cabernet le da un poquito de fruta roja, el Malbec, mucha flor y el Syrah al final logra conjugar toda esta rica mezcla que muestra y que está dentro de esta botella. Así que espero que la disfruten, es un vino hecho con mucho rock, así que más que pensar en que están probando un Carmenero, un Cabernet, piensen que están probando y que están recorriendo la cordillera de los Andes. Que estén muy bien, cuídense, un abrazo, chau.